Esto es un tercio por aquí elevado a menos 1. Y ahora deriva. Un tercio es un tercio, y la derivada de aquí elevado a menos 1 es... Bajo el menos 1 y resto 1. Y me queda. Menos 1 partido 3, y aquí menos 2, paso abajo, como equis cuadrados. Gracias.